hola hola amigos de youtube pues aquí nuevamente con ustedes comiéndome unas deliciosas pupusas pues aquí estoy con ustedes nuevamente vean pues así que por favor muchísimas gracias por apoyarme y no se les olvide suscribirse y compartir mi vídeo vea ya vamos subiendo pues ya vamos llegando a la meta este primeramente dios unos dígitos más vea y vamos a trabajar pues quiero mostrarles aquí pues donde estoy vea pues decidido siempre seguir a la tienda tomar vídeo o como sea para que podamos llegar a esa meta pues así que acompañen así que se la pueden mostrar y espero que les haya gustado el vídeo y de las costadas así que no se nos olvide este suscribirse y dejar esa manito arriba vea pues y gracias a todos los suscriptores en serio gracias a los suscriptores que me quieren y que me apoyan muchísimas gracias por ese apoyo y pues lo voy a mostrar este donde estoy comiendo pupusas aquí me voy a comer pupusas con mis niños y una amiguita pues así que vamos a ver esas deliciosas pupusas yo sé que están para chifarse los dedos así que si las pilas ya no voy a mostrar así que pues quiero mandar saludos a todos a todos que de verdad me apoyan pues no sé qué está pasando que hay uno que se suscribe y se escriben y ya luego se desescriben no sé qué espero que siempre sigan así vea apoyándome y pues esté así que les voy a mostrar esta rica pupusa vamos a ver qué tal pues vean que esas ricas pupusas así que están bien 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 deliciosas estos son los repollos pues allá donde están haciéndolas allí donde están cocinándose haciendo de las pupusas y pues están quedando deliciosas son pupusas de arroz así que quiero mostrarles las que yo me voy a comer así que vamos a intentar abrirla sólo con una más también caliente hay unos que le gustan hay unas que le gustan con repollo y hay unas que no vean así que ya estoy con ganas de probarlas pues siempre vengo aquí cuando tengo verdad pues así que aquí está este rico fresco es de melón casi no se ve porque está de noche vamos a mostrarles un poquito acá vean así que van allá haciendo las deliciosas pupusas pues aquí están ya las pupusas así abierditas bueno a mí me gusta abrirlas así para que se enfríen luego así que le vamos a poner la salsa así mi amor chile no tiene chile no tiene chile no tiene chile no tiene no sé qué chile de bote vean cómo está aquí la salida pues aquí han hecho uno donde venden pizza pues aquí estoy nuevamente con ustedes pues les mostré ahí un poquito pero este vídeo sólo lo quiero hacer este para que hablemos un poquito pues quiero decirles pues que muchísimas gracias vea por mandarme mensajito por mandarme pues a preguntar si cómo estoy el día de ayer no grabé vídeo no grabé nada este decidí pues no hacer nada pues me pasé todo el día acostada ya van a decir casi no quiere hacer vídeos no este pues estaba un poquito decepcionada pero aquí estamos pues positiva siempre como dice verdad comencé unos suscriptores y casi te pusiste acá en acción porque pues vas a estar con todo así es no sé este mañana lo vamos a ir de paseo así que vamos a ir a buscar un lugar bonito donde podamos hablar donde podamos platicar yo quiero que lleguemos un poquito más arriba para que hagamos un directo pues me gustaría que estuviéramos un directo y la vez pasada que hice un directo con madrid pues me emocioné y pues dije yo ya quiero hacer un directo y pues así que esté así que ayúdenme a ir a llegar a la caja y ayudarme a ir para para llegar y pues hagamos un directo ya quiero en serio hasta sueño para para poder un directo con ustedes y lo estemos comunicando así que no comer una rica pupusa ya casi me las estoy terminando pero pues muchísimas gracias por su apoyo y enseguida seguimos platicando pues aquí estoy con ustedes ya me comí las pupusas así que yo no quería que ustedes me vieran pues pues estoy aquí alegre porque jajajaja pues tenia tiempo no salir iba a decir pues el día de hoy este pues entonces ya me regalaron porque hay que mucho me río no es que opinan ustedes ahí este lo que les quiero decir pues que ya me comí la puse también rica pues si me tomé un fresquito de melón pues muchísimas gracias por decirme que no necesito cambiar no necesito pintar me pues la lleve la belleza la llevo adentro y si tiene mucha razón pues la verdad a mí no me gusta mucho arreglarme o pintarme cosas así no pues como pueden ver ustedes este belleza natural no pues no me gusta casi pues pero lo voy a intentar no sé no sé ahí ustedes opinan pues ahí déjenme sus comentarios si ustedes bueno pues voy a dejar voy a decir algo si me dejan más de 50 comentarios diciéndome pica ti haciéndose un look por decirlo así me lo hago así que pilas pilas este trabajo de ustedes a decirme si me cambio look si me pinto el pelo o me lo plancho pues ustedes ahí la opinión de ustedes así que vamos a ver para qué tal lo va así que ya casi me voy para mi casa le voy estoy grabando un poquito el camino ya no es mucho pero voy grabando un poquito está bien pesado el tráfico así que igual que va a comer pues aquí vamos ya para mi casita como les digo aquí es la salida o sea la coquera por si mucho la conocen que vamos a bajar por el súper selecto la tapa conocida como la tapa pues aquí yendo compartiendo un poquito verdad este ya vieron que rica pucusas así que al ratito cuando todos los que los todos mis suscriptores pues vengan a casa ahora le voy a hacer una rica pucusa así que ya estoy en deuda con ustedes ven ahí están venden ahí tacos tacos y tortas aquí es la farmacia la farmacia la buena de esta farmacia que está llena de no se me da colas que vean todavía el pollo de pollo está abierto acá vean todavía el pollo de pollo está abierto acá vean eso acá es una ncd y todas las cosas así que espero que les haya gustado este vídeo pues ustedes saben que que yo lo hago con mucho amor y pues 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 acá hacían pucus también pucus a la ruiz pero con lo mismo con lo mismo pues de la epidemia ya no se pude vender sino que ponen venta de verduras aquí es el alto aquí es por la cueva conocido como la cueva a mi casa desde el niño están solas esta calle de aquí vean solo un carrito ahí están solitas estas calles acá es donde venden quesitos crema puestas vean aquí es donde hacen cama comedores y todo eso vean bueno pues se mira oscuro por el motivo que está de noche vean así que no voy a decir que pues vean aquí todavía están vendiendo verduras este puestecito de aquí este puestecito de aquí este puestecito de aquí está lleno yo me quedo hasta al mirar así hasta me tengo un buen rato ahí viendo cuánto venden pues porque se llena bastante pues amigos no se pues este quiero decirles que les espero que les haya gustado mi video verdad pues aquí la vamos a dejar pues aquí voy a seguir siempre pendiente de estar subiendo videos así que dios me los bendiga y los quiero muchísimo los quiero